¿Qué tal? Yo soy Yolanda. Bienvenidos a mi canal. Esta es Decoración Básica y hoy voy a enseñarles a hacer un lazo. El lazo va a estar hecho con 50% fondant y 50% pasta goma. Vamos también a necesitar para hacer este lazo, fécula de maíz con azúcar en polvo o la 10X, agua con un poquito de fondant para pegar nuestra pasta goma con la mezcla de pasta goma con fondant. Siempre volvoreando la superficie para que no se me pegue mi trabajo de la superficie. Voy a estirar una cinta de más o menos 10 pulgadas de largo y 3 de ancho. Mientras más fina sea esta cinta, mientras más fina le quede, más delicado se va a ver su lazo. Así que traten de hacerla, estirarla lo más fina que puedan. Que casi se note como transparente. Que cuando usted mire, usted como que lo note transparente. Quiero que la cinta tenga 10 pulgadas de largo. Aquí me marca 10 pulgadas de ancho. No tiene que ser nada exacto. Y voy a marcar de 2 a 3. Esta tiene casi 2 pulgadas de ancho. Ok. Muy bien. Esto no va a ser muy grande, este lazo. Entonces, la parte de atrás va a ser esta. Ok. Ok. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a medir la mitad que es 5. Ok. Aquí mismo. Y aquí voy a poner un poquitito de pega comestible. Así. Así. No mucho. Porque aquí yo voy a hacerle como unos pliegues a esta parte. Ok. Ahí está. Entonces. Ahí se me partió un poco. Ahora no importa. Se vuelve a pegar. Ok. Ya está. Entonces, voy a tomar papel toalla. Ok. Esta la voy a dar a partir en 2. Y voy a hacer unos rollitos. Esto es lo que le va a dar forma al lazo. Estos rollitos así de papel toalla. Entonces, aquí también unas cuantas gotitas. Ok. Las rizo. Así. Fíjense. Tomo mi papel. Lo pongo aquí. Y entonces esto lo traigo aquí. Fíjense. Es todo. Hago con esto lo mismo. Lo rizo así. Pongo su papel. Ok. Un poquitito de agua aquí. No mucha. Y otra aquí. Ok. Ahí está. Acá. Entonces, ahora tengo que mirarla porque está la parte de atrás. Bien. Miren que bien. Miren que linda. Ok. Entonces, lo que yo hago es esto aquí. Trato de alzarlo un poco. Ok. Ya es todo. Entonces, ahora lo pongo ahí a un lado. Y voy a hacer la parte del centro. Ok. Corto este lado. Esto acá. Ok. Entonces, voy a cortar dos pulgadas. Así. Más o menos ahí. Aquí. No tiene que ser exacto. Y tres. De largo. Más o menos aquí. Ok. Este que rápido. Se hace. Aquí. Entonces. Voy a doblarlo por la mitad. Eh. Menos de la mitad. Un dobladito ahí. Un dobladito ahí. Un dobladito. Un dobladito ahí. Un poquito ahí. Ok. 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 Le voy a poner un poquitito de agua. Ok. Le voy a poner un poquitito de agua aquí. Ok. Entonces. Ya está. Ok. Entonces. Tomo algo. Que. Yo pueda. Ya está. Hacerle con un tachón ahí. Ok. Ok. Esto lo hago así. Esto está un poquito disparejo. Déjame emparejarlo aquí. Ok. Entonces. Dejando siempre ese tachón hacia arriba. Ok. Ok. Bien. Ok. Bien. Y hago también. Lo mismo de este lado. Ok. Dejando ese tachoncito así. Bien. Entonces. Ahora lo que voy a hacer es. lo voy a poner en el centro un poquitito de hago aquí de pega y aquí también ahora voy a poner esto así en el centro de mi lazo con mucho cuidadito y ya está es todo ya que aquí tengo mi lazo ya seco si notan ahora voy a hacerle una cola para terminarlo esto tiene más o menos de 10 a 11 pulgadas de largo y de 2 y media 2 y media a 3 de ancho como el mismo lazo entonces voy a buscar el medio ok aquí mismo lo voy a cortar en 2 le voy a hacer un corte de V más o menos así en la punta aquí un corte de V de esta forma ok para terminar la cola fíjense entonces voy a tomar esto y voy a ponerlo encima de este para que sean cortados de la misma manera como como la la mezcla de fondant y pasta goma está tan fina no se van a pegar el uno del otro ven ok entonces lo que voy a hacer voy a humedecer un poquitito aquí, para hacerle también un fluncidito, no mucho, sino una cosita pequeñita, más o menos así, ok, hago también lo mismo en el otro lado, ok, algo así, ven, entonces aquí tengo mi styrofoam, no es bizcocho, no es cake, pero en esta ocasión está simulando como si fuera el cake, entonces lo pongo aquí, encima de mi bizcocho, ok, lo voy a acomodar de esta forma, fíjense como lo estoy acomodando, ok, bien abiertito así, entonces voy a ponerle como un poquitito de curva, para hacerlo natural, para que no me quede demasiado plano, fíjense, ok, aquí si quiero le añado un poquititito más de la pasta, se la añado aquí, solamente para que cuando yo ponga mi lazo encima, esté bien aniveladito, ven, así, y ya está, fíjense como ha quedado mi lazo, si yo quiero que me quede más alto aquí, así, así, aquí detrás le puedo poner otro poquitito más de, de la pasta, ok, tomo un pedacito de, de esto, y lo aplico aquí detrás, que no se vea, y mi lazo queda un poco alzado. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por visitar mi canal, espero verlos aquí nuevamente la próxima semana, en decoración básica, con un nuevo proyecto, compartan este video, y también que se suscriban a mi canal, que Dios les bendiga, adiós.